Me gusta leer, me gusta salir de viaje, me gusta ir al cine, dormir, ahorita estoy entrenando básquet, hago ejercicio, me gustan las pesas, empecé a estudiar de manera virtual, me gusta ir más a museos, hoy estoy afónica. Nos paramos a las 6.30 am, nos despertamos, temprano nos levantamos, le damos a desayunar a ella, desayunamos nosotros, preparo jugo, nos peleamos por el baño para ver quién se va a bañar, lavo ropa, yo me quedo en casa a trabajar, casi siempre salgo corriendo a trabajar, lo normal. Para mí una familia es un núcleo de amor y solidaridad. La familia no la determinan los lazos sanguíneos. Para mí es la unión entre personas que permanece. Para mí es la unión más importante. Para mí una familia es un conjunto de personas que dieron mucho para estar juntos. Que los integrantes se apoyen. Es afecto, es vitalidad, es fuerza. Una familia para mí es un equipo cuyos lazos van mucho más allá de lo consanguíneo. Es el grupo en el que te desenvuelves. Conformada por las personas que sean. Donde te apoyan, donde te quieren, como eres. Las personas con las que siempre cuentas y a las que les das cariño. Tengo 36 años. 43 años de edad. Me dedico a cuidar por el momento a mi bebé. Mi familia está conformada por mi esposa Ivonne. Mi hijo Miguel. Mis mascotas e hijos. Chola María. Chocolate y Victorius. Soy arquitecta y tengo 30 años. Mi familia es Cuaujet y yo. Soy madre y soy lesbiana. Tengo 39 años y soy contador. Tengo 41 años y me dedico al comercio. Mi familia es Edgar, mi pareja, y Regina, mi hija. Tengo 14 años. Tengo 46 años. Mi familia somos mi hermano Donovan, de 23 años. Yo, que soy la madre-padre de familia. Y yo. Tengo 41 años. Tengo 46 años. Soy empleado y estoy en el área de informática. Mi familia está conformada por cuatro miembros. Leonardo y un servidor. Y dos niños hermosos. El reconocimiento legal de los derechos humanos de las personas LGBT es una oportunidad para la sociedad para conocer la amplia diversidad de formas de ser y de vivir, para que un día podamos vivir en armonía y todas las personas gocemos de los mismos derechos y sea respetada nuestra integridad. En el año 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Reforma al Código Civil, que permitió la unión entre personas del mismo sexo. A partir del año 2010, con la ratificación de la Suprema Corte de Justicia, entró en vigor y desde entonces esto es posible en nuestra ciudad. Primero fue estar seguras de querer ser madres. Al principio se decidió que iba a ser Ivonne. Yo me inseminé en varias ocasiones por alguna u otra razón. No funcionó. Estuvimos intentando durante cuatro años. Sentimentalmente eso nos dio en la torre y económicamente también. Finalmente fue por medio de un vientre subrogado. Edgar ya la tenía y yo me emocioné mucho al conocerla y tenerla. Bueno, el proceso para tener a mi hija fue por medio de la adopción y por medio de un familiar y bueno, posteriormente tuve a mi pareja. Es mi hija ya. Originalmente conocí a la madre de mis hijos hace 19 años. Entonces, tuvimos una maravillosa relación que duró 18. Ella venía de un matrimonio anterior con un hijo. Nosotros nos acoplamos. Fugí yo después como el padre de este hijo que es Donovan. Y lo creí desde los tres años. Posteriormente, ocho años después, nació Shadra. Y entonces, son los hermanos biológicamente, genéticamente, con sanguíneo. Y después de 18 años, la madre decidimos separarnos. Entonces, por eso es que ahora somos una familia de papá, mamá, solteroa, solteroa. Teníamos 10 años de relación. Empezamos a cuestionarnos si los dos estábamos de acuerdo en tener familia. Decidimos buscar los medios para poder proclare un bebé. Investigamos qué proceso y método existía y nos decidimos por el método in vitro. Nos hicimos análisis clínicos para saber si estábamos bien. Yo me hice la pregunta específica de si quería ser madre. El método para tener ACUAO fue un acuerdo tras una plática con una persona por una relación sexual. Soy madre porque lo decidí. La adopción de menores garantiza el derecho de todas las personas a tener una familia. Desde el año 2010, con la reforma al Código Civil y gracias a la aprobación del matrimonio igualitario, esto es posible en la Ciudad de México. Sin embargo, queda mucho por hacer, ya que las familias LGBT aún enfrentan discriminación. Una de las cosas que nos pasó fue en el Seguro Social. Bueno, mi esposa no iba, iba nada más Miguel y yo. Íbamos al seguimiento en el Seguro Social. Miguel entonces tenía aproximadamente como ocho meses, más o menos, y decidimos dejarle el cabellito un poquito largo. Por lo tanto, pues le estorbaba a la frente. Entonces, para ser más práctico, pues yo le ponía un broche que le permitía, pues obviamente, ver y que no estuviera, pues a cada rato, rascándose los ojos. Cuando llegué a consulta, lo primero que me dijo la doctora es, ¡ay señora, usted se pasa! Primero le ponen los broches a los niños y luego se andan quejando de que se van a volver gays. Actualmente estamos en el proceso del registro de los niños. Hemos tenido una serie de complicaciones para poder lograr este registro. Emitimos de primera instancia en el registro civil el acercamiento para poder realizarlo. Sin embargo, como éramos dos padres, dos hombres, nos rechazaron. Hoy en día mis hijos tienen un año o un mes y no han podido tener un registro, no nos han podido dar una solución para poder tener una identidad. Lo único que tenemos es un documento donde estamos justamente testificando por pruebas ADN y por todo el método, por un estudio clínico, incluso por los médicos que hicieron el procedimiento para poder ratificar que efectivamente los niños son nuestros. Un día tuve que llevar a Cuau a mi trabajo por cuestiones de salud y cuando llegó y se sentó en el escritorio, mi jefe le dijo que si le parecía bien que Nery fuera su papá, porque su mamá no era normal. Cuau le contestó que su mamá era muy normal y que él no quería que Nery fuera su papá. Entonces, él le dijo si preferiría que Maritza fuera su mamá. Y Cuau dijo que él podía tener una, dos o las mamás que él quisiera, que no había ningún problema. Quiero que eso deje de pasar. A las familias diversas, la condición que les hace únicas es estar resistiendo modelos muy patriarcales, muy estacionarios, de lo que implica la idea, como lo han dicho aquí, tradicional de familia. Es importante que se visibilicen nuestras familias, porque lo que no se nombra no existe. Es importante para mí que se visibilicen las familias diversas, porque aunque ya no somos señalados por el dedo, aún somos señalados por las miradas. Es muy feo ver que las discriminan demasiado, sobre todo yo que tengo una familia demasiado diversa. Porque es importante que nuestros hijos crezcan en un ambiente de respeto, de tolerancia y de libertad. La importancia de visibilizarnos es que, sobre todo nuestros hijos, tengan ese empoderamiento de enfrentar. Hay que ir hablando de esto y quitando prejuicios. Es importante que vean que podemos amarlos, quererlos y sacar adelante a nuestros hijos. La visibilización de las familias diversas es una pieza clave dentro de la dinámica social de irnos reconociendo. Es decir, no se trata de visibilizar por visibilizar, sino de visibilizar desde un, mira, no soy tan diferente como tú, mira, tú no eres tan diferente como yo. Lo que deseo para mi familia es que tengamos unión siempre, que saquemos adelante a nuestros hijos. Espero y deseo lo que todo padre. Espero seguir desempeñando un buen papel como padre. Quisiera casarme para poder tener ciertas garantías y derechos. ¿Qué espero y deseo para mi familia? Pues, creo que ahí sí somos muy básicos los humanos. Deseo muchísimo más bienestar, muchísimo más paz. Yo deseo que mi hijo pueda llegar un día a la escuela sin sentir temor por hablar de su familia. Yo espero que estemos juntos, o sea, muy unidos. Quisiera que aprendiera a dar y recibir afecto sin temor. Que los accesos a nuestros derechos sean reales y que no sean un problema. Quiero poder sentirme segura y tranquila sin dar explicaciones. Quisiera inculcarles principalmente el amor. Y deseo que mi hija pueda ser quien quiera ser. Artículo 16. Declaración Universal de Derechos Humanos Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Soy Juan Carlos Bodoque, diciendo que es una familia. La familia, sus integrantes, no es que sean hombre y mujer. Puede ser cualquiera. Mujer y mujer. Hombre y hombre. Lo importante es que se quieran entre ellos. Aquí Juan Carlos Bodoque, desde donde sea. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!